Artesanos de San Pedro Cajón, los productores de alebrijes, señalaron que de manera constante son víctimas de plagio de sus artesanías, las cuales incluso se ofertan en plazas y mercados a bajos costos. El artesano David Adrián Blas señaló que de manera constante las personas borran el nombre en sus obras, lo cual impide al artesano darse a conocer. Ante esta problemática, Rocío Esmeralda Soriano Serna, directora de Comercialización de Desarrollo Artesanal del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, dijo que el plagio ha existido todo el tiempo y no es algo que se puede detener, por la diversidad artesanal con la que se cuenta en la entidad. Sin embargo, señaló que una solución parcial ha sido trabajar con marcas colectivas por municipios. De alguna manera mucha gente se ha apoderado del trabajo de uno, borran la firma de uno y le ponen el nombre de otras personas que no tallan madera. Lo que queremos es básicamente demostrar que somos artesanos, pero el artesano nunca se da a conocer, realmente el verdadero artesano. En el plagio nosotros lo que hacemos es trabajar con las marcas colectivas, conjuntamente con la Secretaría de Turismo y Economía. Nosotros hacemos las propuestas para hacer marcas colectivas por municipios y en las comunidades que obviamente que ellos también desean hacer todo este proceso, porque el proceso es un poquito largo. Sin embargo, tenemos ahorita la fecha cuatro marcas colectivas en donde se está procurando que no se plagien sus productos. Tenemos la marca colectiva de Tonas de Oaxaca, que es allá al inicio de año se empezó a trabajar, que contiene a tres comunidades, Arrasola, San Pedro de Otavicha y San Martín Tilcajete. Esto es de tallas de madera, tenemos la de Santo Tomás Jaliesa, que es solamente una comunidad, que es Santo Tomás Jaliesa, tenemos la de Santa Ana del Valle, que es apenas se va a dar a conocer, y San Bartolo Coyotepec. El plagio siempre ha existido, sin embargo, nosotros como institución debemos de dar estos conocimientos a los artesanos en donde debemos de demostrar que son artesanías productoras directas. No vamos a poder en muy poco tiempo terminar con este plagio, porque tampoco podemos prohibirles a la gente que está comercializando que haga estos productos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es capacitar a los artesanos para que ellos puedan defender su producto y dar a conocer cómo se realiza. Indicó que hasta el momento se tienen cuatro marcas colectivas registradas en todo el estado de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.